Por mucho tiempo la escuela rural mexicana, las políticas mexicanas, querían la unidad, ¿no? Una sola lengua, una sola nación, y se desplazó. Incluso en el taller que recién di, muchas maestras jubiladas decían, oigan, es que, pues, di 30 años de mi vida castellanizando a los niños, y ahora, hasta el final me entero de que la lengua mixteca, porque esa maestra Dominga se llama, es hablante de lengua mixteca, pues, tristemente, yo estuve toda una vida profesional diciendo a los niños que no hablaran su lengua mixteca, ¿no? Y hasta el final me doy cuenta, haciendo curiosamente ejercicios de traducción, me doy cuenta toda la dimensión, todo lo que conlleva una lengua, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué, si nuestros padres nos prohibieron, o la escuela en su momento les prohibió hablar la lengua, ¿por qué nosotros le vamos a negar ese derecho a nuestros niños, no? De que hablen su lengua, ¿no? Porque finalmente es una, hablar una lengua originaria, una lengua nativa, es como recrear la realidad de otro parámetro, ¿no? Y entonces, me parece que, aparte de que la traducción da pie más bien a la creación, o estamos más en sintonía con un texto de creación, o una creación en realidad, porque se lleva todo esto a la naturaleza. También lo que hace el ejercicio de traducción es como pasar toda esa riqueza oral a la tradición escrita, digamos, y hacer que la lengua se preserve, o hacer que comunique a otras comunidades, o que esa experiencia sea también captada por otros hablantes, incluso de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en mi zona de Loxicha, es una región amplia, hay seguramente más de 70 mil hablantes, y entonces, cuando ven un texto escrito, pues hay gente que sí lo puede descifrar y dice, ah, mira, a lo mejor en mi zapoteco, en lenguaje de pájaros, yo lo digo distinto, ¿no? Pero vamos viendo muchos puntos en común. Y yo creo que, tristemente, como lo es la realidad, porque tal cual es como, estamos hablando de la parte, digamos, de traducción, creación literaria, o traducción literaria, pero también la realidad nos dice de que las lenguas indígenas, las lenguas zapoteco, todas las lenguas otomangues, ha habido un desplazamiento gigantesco, pues, ¿no? Que es la otra parte, y yo creo que Sucitza también es muy consciente de eso, y por eso también está formando sus muchachos para que ellos sean capaces de valorar esta lengua oral, ¿no? Y sean capaces también de hacer esos puentes, esa cruce de tradiciones para que la lengua se siga preservando y que se transmita a las próximas generaciones, porque ha habido un desplazamiento gigantesco en las lenguas, ¿eh? Es muy triste todo lo que ha pasado, porque muchos niños o muchos padres ni siquiera transmiten la lengua a sus hijos, ¿no? En Loxicha mismo hay un bachillerato, pero en ese bachillerato muchos niños ni siquiera hablan del zapoteco. Es más, ni siquiera se hace un primer acercamiento para acercar a los chicos de la importancia de la lengua, ¿no? En las primarias que he ido a donar mis loterías, no es una primaria bilingüe, es una primaria tal cual, nada más de sistema de educación regular, digamos, ¿no? Pero ha enfatizado de cierta manera el director que lleva muchos años allí, al menos vive en la comunidad, y entonces él sabe de que Buenavista es un pueblo de una lengua donde la gente es hablante del zapoteco, entonces hace lo que puede para que los niños hablan el zapoteco o que al menos tengan algunas actividades en zapoteco en su escuela, ¿no? Pero trabajar, por ejemplo, en niños, ahora me acuerdo de niños de tercero o cuarto grado, me parece que en un grupo de 20 niños a lo mejor como 10, a lo mejor mitad y mitad lo hablan, ¿no? Entonces dicen, no, es que en mi casa no me enseñaron el zapoteco. Entonces está el desplazamiento gigantesco, que es, bueno, eso es otro tema, pero qué materiales podemos llevar a los niños si todo está escrito en español, ¿no? Entonces nuestros, digamos, acercamientos a la traducción nos permite también generar un público y, bueno, esperemos también generar a toda una generación para que sepan la importancia de una lengua que se estructura o que tiene una naturaleza totalmente distinta, ¿no? Es una lengua que, pues por eso se llama una lengua con valores primigenios, con una visión totalmente compleja de la realidad, ¿no? Tristemente lo que se hace en Oaxaca es nada más ver el folclor y ver la artesanía y ver los elementos más externos de la cultura, ¿no? Pero una lengua está estructurada de elementos muy profundos, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, a pesar de que llegó, se instaló la religión católica en la colonia, pues de todos modos se preserva, de todos modos, nuestro calendario ritual, ¿no? Y es vivo. Hay niños de Oaxaca que incluso conocen las deidades. Bueno, va permeando, sobre todo en las comunidades grandes, se ha estado desplazando el zapoteco, pero en los poblados más pequeños, los niños son hablantes nativos del zapoteco, entonces hasta recrean estas deidades en el zapoteco, ¿no? Y me parece que es algo bellísimo y que es parte de una tradición de varios milenios, ¿no? Tal cual, sin importancia. Si estamos hablando de lo que es la trascendencia de la tradición literaria desde Occidente, el español, pues es muy reciente, digamos, a pesar de toda su fuerza narrativa o creativa o literaria, me parece que las lenguas nativas todavía nos quedan más, están enraizadas o están estructuradas o representan a nivel colectivo algo, pues varios milenios, ¿no? Y entonces somos afortunados de que la lengua todavía se ha preservado gracias a la memoria colectiva, gracias al interés de los abuelos, de los padres, por preservar la lengua y me parece que curiosamente la educación escolar, digamos, como la conocemos, ¿no? Pues permite precisamente generar este tipo de diálogos y sobre todo centrarnos en que toda esta recreación literaria llevarlo a nuestra lengua, porque una lengua que se escribe es una lengua que se va a preservar, porque seguramente alguien más lo va a descifrar, alguien más lo va a querer leer desde la lengua y va a notar sus correcciones, sus acercamientos, va a generar un diálogo siempre en la escritura. Me acuerdo que en el primer libro que escribí hace unos años atrás, la editora me decía, no te preocupes en qué alfabeto o cómo lo vas a escribir, tú simplemente escribe, ¿no? Es más fácil hacer comentarios sobre lo que ya está escrito a abrir un gran debate de que ahora en qué tono, cómo represento los tonos, necesito que esté terminado, porque muchas veces cuando he ido a las comunidades y he platicado con los docentes, ¿por qué hay tan poca producción literaria incluso a nivel didáctico para los niños? No, dicen es que lo que pasa es que nosotros no tenemos un alfabeto, no hay un alfabeto. Le digo, ¿y por qué no escriben como ustedes imaginan que es? Porque son hablantes de la lengua. Puede haber como cualquier trabajo inicial, muchas maneras distintas o casi estamos copiando el alfabeto en español para escribir nuestra lengua, pero tiene su valor la palabra escrita. Entonces ellos dicen, no, no nos hemos puesto, sobre todo se habla de un alfabeto en consenso, ¿no? Al consensar o unir varias zonas o varios maestros o un grupo de maestros para decidir en qué alfabeto se escribe. Pero en lo que se hace ese trabajo, pues simplemente, pues se pierde toda la vitalidad, pues se pierden años de servicio. Incluso con estos docentes que participaron en mi taller, pues toda una vida y se hizo casi nada por su lengua. O sea, qué triste, ¿no? Al final, daste cuenta después de una vida profesional, decir, oh, pero ¿por qué tanto tiempo dijimos que nuestras lenguas no tenían mayor presencia y el español era como la lengua de comunicación o la más importante? Y por eso, ¿por qué si sabíamos que nuestros niños eran mixtecos y hablaban mixteco, ¿por qué no hicimos o por qué no nos asesoramos para cómo iniciarnos de que ellos aprendieran en su lengua mixteca, ¿no? Porque lo que estamos viendo es como una orfandad casi espiritual porque le estás quitando algo que es de la naturaleza del niño. El niño habla zapoteco y en la escuela se va y se alfabetiza en español. Es como una orfandad en la que lo estás dejando. ¿Qué tipo de comprensión puede haber en alguien que lo están educando en una lengua que no es la suya? O sea, esos grandes temas nunca se ponen a discusión, ¿no? Nunca se discuten. Simplemente se va por las cosas políticas, los maestros defienden sus derechos, pero nadie habla de los niños, nadie habla de toda esa niñez indígena que le están robando casi su cultura en la lengua. Es una manera de identidad, la lengua es una forma de identidad, ¿no? Es una gran herramienta de identidad. Y si no se hace nada por preservarla, entonces, pues, somos como que se van haciendo estas generaciones que piensan que es mejor hablar solo el español y escribir desde el español. Pero me parece que curiosamente el ejercicio de traducción, pues, justo viene a mostrar toda la importancia de la lengua, ¿no? La tradición literaria, su tradición escrita, y cómo podemos ser muy conscientes de la importancia de una lengua cuando hacemos estos textos de traducción. Ergen, pues, muchas gracias. Sí, creo que has dicho cosas muy interesantes, muy importantes para ya poner en práctica por parte de nuestros alumnos. Bueno, desde luego, la pérdida de un mundo cuando no se practica una lengua es algo, o sea, es muy lamentable, ¿no? O sea, lo hemos comentado muchas veces, que en el lenguaje está representado un mundo, un mundo que muy distinto a cualquier otro. el mundo de una comunidad de personas tan pequeño, grande, como se quiera, el contenido en esa lengua, y cuando una lengua se pierde, se pierde porque quiere decir que esa comunidad ya no está nombrando las cosas de ese mundo, ya no, incluso cuando se pierden las actividades de una comunidad, pues también se va perdiendo el lenguaje, ¿no? Hay un sinnúmero de palabras que representan ese mundo y cuando las actividades se pierden, cuando se van desplazando las mismas tradiciones, pues también hay una pérdida de lenguaje. Igual puede suceder que se generen otras palabras, ¿no? Pero bueno, el lenguaje no es algo aislado, ¿no? Es algo que está unido a la vida de las personas y de una comunidad, o sea, es algo, es una construcción colectiva, lo hemos comentado el profesor Rayo y yo con nuestras alumnas y alumnos, el lenguaje es una creación colectiva, es algo que vamos haciendo entre todos a partir del mundo en el que vivimos, entonces, bueno, la riqueza de las lenguas de Oaxaca es inmensa, no tiene, como tú dices, un origen milenario, ¿no? En el zapoteco y en las otras lenguas de Oaxaca y de México, pues, están contenidas representaciones del mundo, calendarios, discursos ceremoniales y muchas cosas más que no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra, ¿no? Entonces, desde el Seushitza, pues, nosotros queremos animar, queremos animar a nuestras alumnas y alumnos para que valoren todavía más, que sí lo hacen, valoren todavía más esta riqueza lingüística y se animen a abrevar de la tradición oral, pero también a escribir, ¿no? Que haya más escritura, más investigación de las tradiciones, de las historias, de la comunidad, de las historias personales, familiares, para que puedan tenerse textos en el zapoteco, en este caso particular, del sector del rincón, ¿no? De la Sierra Norte. Y algo que comentaste que es muy importante decir, y es lo último que voy a decir antes de pasar ya la palabra al profesor Rayo, es que a ti te animaron mucho cuando tú empezaste a publicar tus escritos en zapoteco y hacer tus versiones en español, tus editores, la editora en particular, sé que es una mujer en particular la que te animó mucho quizá tus profesores a que tú escribieras sin preocuparte demasiado en los aspectos técnicos, ¿no? De la escritura en principio, no porque no tuvieran importancia. Por un lado y por otro lado yo creo que esto es muy importante para perderle el miedo a entrar al texto, ¿no? A escribir. Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante para para nuestros alumnos saber que hay que animarse sin tener miedo, ¿no? Ya después digamos en el camino se van solucionando los asuntos, ¿no? Se va estudiando, se va con el oficio se va perfeccionando podríamos decir la escritura. Y por otro lado al momento de la traducción tú también hablaste de algo que se dice mucho en la teoría de la traducción de la importancia de traducir sentido. al menos en la traducción literaria de de no preocuparnos por una traducción literal sino pensar que la traducción literaria tiene sobre todo que traducir el sentido, el sentido del texto original. No tiene que ser algo literal sino en la medida de lo posible traducir el sentido y nunca va a ser exacto porque nunca una lengua va a corresponder a la otra. Entonces también en este sentido pensar como dices tú que el texto de traducción es un texto a la vez de creación. Hay una creación importante ahí. Pero bueno yo ya no voy a ahondar más en esto dejo mejor a nuestras alumnas y nuestros alumnos del Seushitza que hagan sus preguntas para a continuación dejar que el profesor Rayo te comunique las inquietudes que han surgido desde el YouTube que también han estado escuchando nuestros seguidores en YouTube han estado siguiendo tu charla la conversación y voy a pasar directamente con nuestras alumnas y alumnos para que vayan haciendo sus preguntas y posteriormente dar la palabra a Rayo y ya nos diga qué es lo que nos encontramos en YouTube.